¿Cómo se hace el acabado con cianocrilato? Bueno, hola familia, feliz año nuevo a todos. Hace unos días recibí un email de un compañero que me preguntaba, tenía curiosidad por saber cómo se hace el acabado con cianocrilato. Bien, el acabado con cianocrilato no es demasiado complicado, tiene unas pequeñas cosas de seguridad que hay que tener en cuenta, pero es bastante sencillo, por lo tanto creo que, en fin, antes de entrar en el siguiente proyecto, vamos a prestarle atención a esto hoy. Es un acabado que realmente, si se hace bien, se consigue un brillo tremendo, queda casi como un vidrio, y además es muy resistente y muy duradero. Normalmente se utiliza, esto sí, para piezas pequeñas, porque seca bastante rápido, entonces repartirlo en una superficie un poco grande sería complicado. Normalmente yo lo utilizo sobre todo para los polígrafos. Y en esto, bueno, hay recetas, ¿no? Hay gente que le da, yo he oído por ahí algo de una teoría, de 20 capas. Bueno, yo no le doy tanto, sinceramente. He comprobado cuando estoy haciendo los polígrafos que después de dar aproximadamente la mitad, unas 10 capas, tengo superficie de sobra para pulirlo y dejarlo brillante como un vidrio y que aún siga siendo suficientemente gruesa y resistente. Por tanto, aproximadamente hago eso. Además ni las cuento, hago 8, 9 capas, 10 capas, depende más o menos como veo que está quedando la pieza. En esta ocasión, en vez de un polígrafo, vamos a aplicarle este acabado a un tapón de vino, a un tapón para botellas, que al final del vídeo lo veréis completado. Realmente ya lo tengo hecho. Este vídeo solamente lo vamos a dedicar al acabado. En futuros vídeos, si queréis, podemos ver cómo se hacen los tapones. Esto no tiene mucha historia. En este momento vamos al acabado. Vamos a utilizar un cianocrilato. Este que es una marca, en fin, yo no tengo una preferencia exacta por una marca. Esta particularmente. Lo que sí tengo preferencia es por la viscosidad. Yo utilizo un... El cianocrilato que utilizo es de viscosidad media. Lo hay más espeso que tengo ahí también arriba, pero tarda quizás demasiado. No me termina de convencer. Y el que es demasiado... El de baja viscosidad, que es clásico como agua, que es el que vemos en los botes pequeñitos, estos de superglue y demás. Eso es demasiado líquido y para mi gusto, demasiado, incluso peligroso. Porque, aunque lo bajemos a pocas revoluciones, puede saltar una gota. Ahora, hablando de esto, en cuanto a seguridad, las gafas, que no falten. No quiero ni pensar qué podría pasar si una mínima gota de cianocrilato os cayera en un ojo. Eso debe de ser tremebundo. Entonces, por favor, usad siempre las gafas, que no tiene más historia. Porque el resto, para acelerar, normalmente no lo utilizo. ¿Vale? Pero, en este caso, cuando tengo mucha prisa, tengo que hacer algún pedido, alguna cosa, entonces sí que se utiliza. Es bien útil. Esto es un acelerador para pegamento de cianocrilato. Acelerador, activador, es muy cómodo. Lo que ocurre es que al ponerlo tras una capa, endurece sí, pero se queda. Y al poner la siguiente capa, seca demasiado rápido. Por tanto, a veces deja unas pequeñas marcas que luego son un coñazo de quitar. Entonces, si no es necesario, si tenemos el tiempo, realmente entre capa y capa, hablamos de, no sé, 30 segundos o un minuto. O sea, que no es tiempo. Pero, en este caso, vamos a hacer el vídeo en tiempo real. El aplicado de las capas y el lijao y el pulir, lo voy a hacer todo en tiempo real, sin recortes. Por tanto, lo voy a utilizar para que sea un poquito más corto, porque se nos va a más. ¿Vale? Pues bien, venga. Lo primero, como he dicho, gafas. Y ahora, vamos a trabajar a poca velocidad. Los que tenéis torno de poleas, tendréis que trabajar en la primera. Los que tenéis torno con regulador de velocidad, no payáis por encima de 500 revoluciones. Porque eso haría que salpicase rápidamente el pegamento. ¿Vale? Bien, lo primero que vamos a hacer... Vamos a ver... Vamos a ver un momentito. Ahí está. Bien, lo primero que vamos a hacer, va a ser coger una servilleta de papel. ¿Vale? O un trozo de papel de cocina. Como yo digo siempre, en el torno procuro nunca, nunca utilizar tela. No sea que tenga una enganchada. ¿Vale? Entonces, vamos a tener aquí... Como veis, tengo montado el tapón. Aquí, esto que se ve aquí es un rodamiento que me da más o menos la medida. Entonces, me da la medida de mis tapones. Bien, entonces, lo que vamos a utilizar va a ser un trozo de papel, como veis. Y vamos a... Voy a acercar un poco la imagen para que se vea algo mejor. Vamos para arriba. Ahí. Bien. A ver si enfoca bien, porque no lo veo con claridad. Un poquito menos. Y enfocará mejor. Ahí. Vale. Vamos a funcionar, ya os digo, a unas 350, 400 revoluciones es suficiente. ¿Vale? No más, porque no quiero que salpique. Bien. Lo que hacemos será... Con nuestro papel vamos a poner nuestro papel debajo. Bien. Con él vamos a seguir el perfil de nuestro tapón. Y lo que vamos a hacer va a ser aplicar, pero poquita cantidad, ¿vale? Una gotita y vamos arrastrándola por encima de la pieza. Ok. Y ahora con nuestro papel lo que vamos a hacer va a ser distribuirla uniformemente. Eso es. Entonces, ya la tenemos. Un par de sprays de activador. Y en un momento, ¿veis? Ya se puede tocar otra vez. Ya está seco. Entonces, vamos a la siguiente capa. Esta parte que hemos utilizado del papel se queda rígida. Por lo tanto, no se utiliza. Trocito nuevo. Nueva capa. Y con el papel lo extendemos uniformemente un poquito. No os quedéis demasiado tiempo con el papel. El papel, si dice de tirar el cianocrilato, evidentemente, se va a quedar pegado y vais a tener que volver a todo el proceso de lijado. ¿Veis? Ya está otra vez. Bien. Esperamos un poquitín más. Vamos allá. La tercera capa. Eso es. No echéis tampoco demasiado activador. Pero si ponéis demasiada cantidad, vais a cambiar las propiedades del adhesivo y probablemente tendréis algún problemilla. ¿Vale? Yo, bueno, realmente esto os lo digo de oída. Porque yo realmente no he tenido problemas. Pero bueno, suelo utilizar muy poco. Vamos con la otra. Cuarta capa. Eso es. Y por cierto, ahora que me está pasando, además. El cianocrilato desprende un humillo. ¿Vale? Un vapor. Que si os entra en los ojos es bastante molesto. ¿Vale? Así que procurar mantener la cara alejada de aquí, de la pieza. Porque claro, evidentemente los vapores van hacia arriba. Y si tenéis la cara cerca, os va a molestar en la vista. ¿Vale? Y aparte es tóxica. Le falta un poquito. Aquí. Si os fijáis, la verdad que las capas, estoy dando capas bien gruesas. Porque la superficie tiene moldura, ¿no? Si fuese una superficie lisa, sería mucho más sencillo dar una capa así seguida. Más fácil, ¿vale? Vamos a dar otra más. Ahí está. Como vais viendo, mirad como aumenta el brillo, ¿vale? Y esto no es nada. Ahora cuando... Cuando lo... Si fijáis, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco capas. Y... Para nuestro propósito, hoy, con cinco capas va a ser suficiente. Realmente no es un tapón que yo haya hecho muy trabajado, sino que lo he preparado expresamente para contestar al email de nuestro compañero. Bien. Ahora tenemos que estar seguros que esté todo seco. Como tiene tanto recoveco... Ahí va. Bien. Lo siguiente va a ser... Terminarlo. Entonces tendremos que pulir. Bien. Esto que veis aquí, son unas almohadillas de lija. ¿Vale? Estas son unas almohadillas de lija que se llaman micromesh. Las almohadillas de micromesh van desde... Llegan hasta el grano 12.000. Bueno, es una equivalencia, ¿no? Pero empieza por el 600. O sea, que os podéis imaginar que llega a un grano muy, muy alto. Veréis. Según esto, empieza... A ver cómo lo pongo, que lo veáis. A ver. Aquí. Empieza por 1.500 y termina en 12.000. Pero realmente he estado un poco investigando. Y el 1.500 correspondería a 600. Pero vamos, igualmente estamos hablando de que llega por lo menos a 6 o 7.000 de grano. Lo cual es finísimo. ¿Bien? Entonces hay que mantenerla en orden. ¿Vale? Y se trabaja con agua. Bien. Ahora vamos a empezar por la primera. Que sería la de 1.500. O 6.000 en este caso. Y ahora sí. Vamos a subir un poquito la velocidad. El líquido, el agua. Lo que sirve es como... Lubricante para que la lija no se caliente. Y la pieza tampoco, ¿vale? Entonces, en esta pieza particularmente. Es un poco difícil. Por tanto... Por tener tantos recovellitos, ¿vale? Pero no hay problema porque va a quedar igualmente como un vidrio. Entonces... Realmente la primera, que sería esta de 600. Es la que va a quitar más imperfecciones. Y las demás, lo que van a hacer va a ser ir quitando los posibles arañazos que dejemos con esta primera lija. Y ya os digo. Esta equivale a un 600. Bien. Ya tenemos la siguiente. Yo la voy poniendo... La voy apilando y luego al darle la vuelta, las tengo todas colocadas, ¿vale? Bien. Ahí, con agua. Eso es. Tener en cuenta que cuando tenéis... Digamos que... Molduras de este tipo que sobresalen, cuidadito con la lija que os coméis rápidamente... Os coméis rápidamente el pegamento. Ahí, evidentemente, la lija come muchísimo más, así que tenéis cuidado con eso. Bien. Siguiente. Y así se trata de pasar por todos los granos. Como veis, no estoy demasiado rato, porque realmente, una vez que hemos hecho el trabajo con el primero, o con el primero y el segundo quizás, los granos siguientes, solo se trata de ir eliminando las marcas que pueden llegar a dejar los sucesivos granos de lija. Y por otra parte, echarle agua. Sabéis ahí, si estamos utilizando lija y nos dejamos atrás un granito del papel, aunque pongamos un grano más fino, ese granito que se ha quedado ahí, lo vamos a hacer girar con la lija siguiente y lo que va a hacer es dejar una marca, así que no es mala cosa ir echándole agua, con lo cual la superficie se va limpiando, ¿vale? Bien, el último. Este último es un pulido ya, pero aún todavía... Bien, aquí hemos llegado. Hay que tener un poco de cuidado de no cambiar el orden de las esponjillas, de las almohadillas. Bien, ya tenemos este. Ahora, vamos a por nuestro papel. Y vamos a secar esto. A ver, eso. Fijaos cómo brilla. ¿Se ve? Sí, se ve perfectamente. Fijaros cómo brilla. Bueno, aún todavía... Aún todavía podríamos hacerlo brillar incluso más, pero fijaros qué brillo tiene. Parece un vidrio, ¿vale? Entonces, aún todavía podríamos hacerlo brillar más. ¿Cómo? Bien, lo voy a hacer el paso para que lo veáis, aunque ya os digo, normalmente yo no lo utilizo porque en este punto, cuando son tapones, en este punto se queda. Para los polígrafos sí que lo utilizo. Pero aún lo vamos a hacer brillar un poco más. Bien, ¿y cómo se hace? Bien, esto es pulimento de coche, ¿vale? Pulimento de coche brillo renovador o pulimento, vamos, normal y corriente. Bien, pues, con un poquito de pulimento de coche en otro trozo de papel. Bien, cogemos, le damos otra vez con poca velocidad, porque al principio el pulimento, lo que hay que hacer es extenderlo por toda la superficie, ¿vale? Bien, estamos. Y ahora, una vez que dejamos que el pulimento se seque unos segundos, cogemos una parte limpia del papel, subimos la velocidad, aquí sí que podemos subir bien fuerte y mirar cómo coge brillo como un espejo. Mirad eso. Tener siempre, prestarle atención a las partes más difíciles de llegar, porque el pulimento al secarse se pone blanco, ¿vale? Y no querréis que en un último momento, por una tonterita, el trabajo os quede de una calidad. Fijaros que brillo tiene eso. Bien. Con esto yo creo que tenemos lo que queríamos. Fijaros que el brillo, yo no sé si se aprecia, que espero que sí. Espero que se aprecie perfectamente, ¿eh, no? La verdad es que, en fin. Bien. Creo que con esto es por hoy suficiente. Bueno, familia, como habéis visto, este proyecto ha sido realmente una técnica, esto es una técnica bien útil. La vais a utilizar bastante, no es muy difícil. El acabado, como podéis ver, no sé saber que se aprecia más o menos. Bueno, realmente la pieza adquiere un brillo tremendo, ¿vale? Esto es un trozo de madera de acacia que tiene la tira de tiempo. Y está súper seca y bien complicadilla. Y, en fin, aún así ha quedado una pieza bastante, bastante simpática. Por esta, esto va a ser todo por esta vez. Vamos a quedar... Estoy planteándome cómo hacer las cosas. Yo creo que lo correcto sería hacer aproximadamente un vídeo semanal. De esa manera, ni yo canso con mi presencia, ni tampoco le quito atención a otras obligaciones que hay, que son bastantes, la verdad que sí. Entonces vamos a ir haciendo un vídeo semanal para ir metiendo cosas. Estoy... La verdad es que, como siempre os digo, cualquier duda o sugerencia es bien recibida. Pero, además, algunos de los proyectos, como ya os vais dando cuenta, algunos de los proyectos que voy sacando, o algunas de las aplicaciones que voy dando, son en función de los mensajes que vosotros me mandáis. O sea que, por favor, cualquier duda que tengáis, cualquier curiosidad que os parezca, cualquier pieza que os parezca que sea susceptible de... o una herramienta que os causa algún problema a la hora de utilizarla, o cualquier cosa así, pues me lo comunicáis y veremos la mejor manera de solucionar vuestras dudas y de que estos vídeos que estamos haciendo sean los más útiles posibles, ¿vale? Esto es todo por ahora. No olvidéis suscribiros. Y está... Bueno, espero que estéis pasando una buena fiesta. Todavía quedan los rayos dentro de unos días. A ver qué os trae. Seguramente, seguramente me van a ganar el carbón, pero en fin, ya veremos. Venga, familia, disfrutadlo mucho y nos vemos en el próximo vídeo.